Perfecto, a ver, eh, quiero reaccionar a la skin de chica, al trailer de Star Wars, al trailer de Squid Game Rust, ¿cuánto dura el trailer de Squid Game Rust? 4 minutos, vale, me gusta, ahora lo veremos, ahora lo veremos, eh, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Es que no sé si hacer un Waldre para empezar, me apetece hacer el Waldre para empezar, ¡venga, chademo de motes! ¡Ya! ¡Chademo de motes! ¡Ya! A partir de ahora, cada día que me apetezca, porque no me apetecerá a todos, voy a hacer el Waldre, ¿de acuerdo? Para mejorar, porque los juegos de palabras se me dan muy mal, yo soy más de mates, de números, científico, yo soy muy inútil con el Waldre. Entonces, quiero mejorar y quiero hacerlo yo solo, así que por favor, ¡chademo de motes! ¡Ya! Ok, Waldre, sencillito. Un juego de palabras diario. Vale, ¿es este, chavales? ¿Es el de Daniel FRG? ¿Es este, no? Sí, ¿no? Un nuevo puzzle cada día. Vale, una palabra con cinco letras. Puede ser, por ejemplo, un peine. Vamos a empezar con un peine, ¿vale? Sabemos que la segunda es una E, es un buen comienzo, es un buen comienzo. Es que quiero mejorar en este juego porque me pico, soy muy malo. Vale, sabemos que... La segunda es la E. Y que no tiene ni la P, ni la N. Vale. Podemos poner, por ejemplo... Tetas. Tetas podría ser una palabra. No es la mejor, porque al final estás metiendo dos T's, pero yo voy a poner tetas. A ver qué pasa. Ok, ok, tiene una A. La palabra tiene una A. Vale, vale. La palabra tiene una A. Entonces, como tiene una A... Claro, y sabemos que la A no está aquí. Qué interesante, la verdad. Qué interesante. Sabemos que la A no está aquí. ¿Dónde puede estar? La A puede estar... A ver... La A, claro, puede estar en cualquier lugar. A ver, yo creo que la A tendría que estar al lado de la E. Sí, yo creo que la A tendría que estar al lado de la E 100%. 100%. Sí, que fuera algo como... Sí, yo diría que sí. Yo diría que la A... Yo voy a apostar porque está... Bueno, es que podría empezar por A la palabra, ¿no? A-E. Quizás podría ser la palabra aéreo. Aéreo. Vemos... Bueno, la voy a poner para ver si lleva la O y si la A está al principio, ¿no? Bueno, 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 chicos. Importante. Importante porque tenemos que la R está. Y la O no está. Entonces, yo creo... Yo creo que la palabra tiene que ser... X, que simboliza una letra que voy a sacar. A. R. Y quizás una U, ¿no? Quizás una U. ¿La U estará? No lo sé, ¿eh? No, o quizás la palabra puede empezar por R. Claro, es que es más probable que empiece la palabra por R. ¿No? Que sea algo así como... Re... 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 Re A. XX. Sí, ¿no? Yo es que estoy convencido que la A está después de la E. Y la R voy a apostar porque está al principio. Yo soy muy malo en este juego, pero me estoy intentando hacer mejor. Ya sabéis cómo funciona. Si sale en verde, es que está ahí. Si sale en A, pues está... Está por ahí. Lover Gamer, muchas gracias por los 1000 bits. Me ha recordado que tengo que pausar las alertas porque si no la gente me chiva la palabra. Y la tengo que adivinar yo. Vale, pues voy a probar una palabra que lleve esto, ¿no? Que sea, por ejemplo, rea... Realo... Re... Reaco... Rea... Ya. Es que está ahí complicado. Complicado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Lo estás viendo? Lo estaba viendo, bro. ¿Qué te pasa? Está bien, tetas, ¿eh? Yo pondría polla, pues ya que estamos... Poyas. ¿Tú lo has adivinado? Sí, claro. ¿Sí? ¿Lo haces cada día o qué? Sí. Sí. Estoy adicto. ¿En serio? Un poquito de Woldle. Estoy adicto al Wardle. 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 Y es que soy muy malo en este juego y me he propuesto mejorar. O sea, en plan, porque mi cabeza como que siempre con las letras y palabras es muy mala. Claro, claro. Es muy mala. Pues que estás muy jodido ahora mismo, ¿eh? Es muy mala. O sea, tú crees que estoy bastante mal, ¿no? Sí. Ya. Sí. Ya, ya, ya. Yo creo que deberías poner polla, ya que has puesto tetas. ¿Te tirarías por una polla? No, bro, porque no está la P, no está la O, me estás trolleando completamente. No, pero yo lo pondría, tío. Yo lo pondría. ¿Tú quieres que ponga polla? Yo creo que pongas polla. Ya que has puesto tetas, pues pones polla. Vale, bueno, te voy a hacer caso. No sé por qué. Pero polla no... No, pero polla no cabe. Ah, sí, sí que cabe. ¿Pongo polla? Pon polla, bro. Bro, pero si luego no lo acierto, ¿qué? Es que es una trolleada. Y ahora ya, pues lo tienes un poco más sencillo. ¿Pero por qué me haces esta ayuda, cabrón? Porque te he visto jodido, bro. Y yo pues que quería... Que te faltan dos, igualmente es complicado, ¿eh? Vale, vale, vale. Es una palabra un poquito rara. Bueno. Bueno, polla pareció una mala palabra, pero en realidad está de puta madre, chicos. Porque tenemos esto allí. Yo creo que te la he puesto de coña en mi directo, polla. Y digo, de puta madre, así es. Ya, ya, y ha sido una palabra que dices... Así es, tongs. Espectacular. Vale, entonces, tenemos... Tenemos esto, pero hay que meter la R. Por algún sitio, chicos. Entonces, la R, 100%. Hostia, sí que verdad que ha sido una gran ayuda, lo siento. Claro, hijo puta. Es que yo ya tenía la R. Claro, bro, que es claro. Claro. No había visto yo. Claro, brome. Es que tú me la has dejado la palabra, sí. Eres un imbécil. Hace el científico, vale. Hacemos el científico. Eres un gilipollas, tío. Bro, no pasa nada. Ahora haces el científico. Regla. Hacemos el científico ahora. Gilipollas, tío. No lo sé. ¿Es tonto o qué, tío? De verdad, no puedo hacer un puto Waldron yo solo, chavales. Siempre me tiene que donar un gilipollas. O venir mi colega a hacer la tontería. Flipante, tío. Bro, hacemos el modo tildes. Modo tildes, bro. Modo tildes. No quiero hacer... Modo tildes, bro. Venga, sí, tío. Que esto no ha contado. Aparte, yo el modo tildes no lo he hecho, eh. Un modo tildes encima. Esto es súper complicado. Tildes y... No, el científico es peor. Ah, bueno. No, el científico es mejor, ¿no? No hay tildes. Es una palabra de... Ah, pues es que antes el científico eran ocho letras. Su puta madre. Ah, cinco está bien. Cinco letras está bien. Pero el científico son palabras muy raras, eh, tío. Pero, claro, el científico son los mismos espacios de palabras, pero palabras súper random. El científico es palabras muy random. Blan, puede salir perfectamente... Óvulo. Clítoris. ¿Qué es el clítoris, sabes? No lo adivinaría jamás. Jamás. Ni lo encuentro en la realidad. Imagínate encontrarlo en el Waldre. Tío, pero es que yo quería hacer uno y ya está, Peter. Es que me has jodido la vida, tío. Sí, te he jodido. Por eso hemos hecho el científico juntos como buenos colegas. Venga, vamos a hacer el científico juntos. Venga, vamos a empezar por la palabra... Eh... Cauce. Ojo. Vale. La esta ahí. Vale. Vamos a seguir... Bueno. Una cada uno, ¿no? En plan, tú ahora tienes que elegir una palabra que digas. Venga, vamos a tirar por ahí. Emotes, ¿eh, chavales? Silencio a todo el mundo. Puedes poner... Sí. Nada, puedes poner... Tengo hormigas en mi mesa. Esto es ya una cosa... Puedes poner bueno. Bueno, para saber si hay una N, una O. Pero no... Sí, sí, la A está ahí, pero da igual. Sabemos que la A está ahí, ya está. Tú quieres poner bueno. Sí, para saber si hay una U, una E, la U... Bueno, la B, la N o la O. Vale, tú... Buscamos tres letras. Firmamos, ¿no? Bueno. Pues está bien, bueno. Vale, ponemos bueno. Hay una O al final. Me gusta, me gusta. Bien. Vale. Vale. Ya. Interesante. A ver, hay que buscar... Científico, ¿eh, chavales? Fallo. Pero fallo no es científico, ¿no? Bueno. Galgo. Es que hay muchas palabras, ¿eh? Yo descartaría letras, o sea... Claro, pero científico tiene que ser como algo que tú digas, por ejemplo, un fallo, no lo conseguirás científico, ¿no? Son como palabras más específicas. Técnicas, ya. Ya. O sea, yo quitaría letras, tío. O es que tenemos que saber qué letras hay y qué no, porque al mismo con esto no sabemos nada. Yo tiraría, chavales, por Pablo. Ah, que es súper científico. Bueno, pero te quitas tres... Está bien, está bien. Te quitas tres... Vale. Vale. Ya, no me ha aportado absolutamente nada. No me ha aportado absolutamente nada, vale. ¿Quién era más científico que Pablo? Absolutamente nadie, chavales. Yo no digo que ahora fuera Pablo, ¿eh? Pablo puede ser un gran científico, claro que sí. Eh, vale. Te toca, te toca. Te toca. Te toca... Y te toca, ¿no? Eh... Uf. Yo no sabría qué decir si fueras tú, ¿eh? Es que esto se caracteriza, chicos, por tener una imaginación y una soltura de que rápidamente se te vienen las palabras. Ahí, por ejemplo, me cuesta mucho, ¿no? Y aparte que no es, no es fácil, o sea... Si como fallemos yo tiraría por... Pues por David. Yo qué sé. Pero por... Por quitarnos... Para de poner nombres, bro, eres gilipollas. La I no ha salido. Ni la D, ni la V. Vale. Entonces es lo mejor que puedo poner. Pon David. Tú quieres poner David, pero... A ver... Estamos haciendo el ver el científico, el de nombres. Pero David cabe así. Sí. Pues es que es una mierda, tío, porque... Sí, porque sacamos... Ya, pero tiene dos Ds. Bueno, vale, yo lo pongo. Toma ya, hay una V. Vale. Y una I. Ay, chúpame la polla. Chúpame la pesta de la polla. Me acabo de sacar la polla. Buah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y la V además sabemos que está aquí. Sí. Por lo cual es V, A, X y O. Vale. Batio. Batio. Yo creo que es un batio porque es científico, ¿no? Batio, sí. Batio. Soy la polla. A ver. Soy la polla. A ver. ¡Batio! ¡Batio, eh! ¿Quién nos iba a decir que poner nombres de mierda? Que mi propio nombre nos daría... Nos daría lo bueno, ¿eh? Increíble. Qué sacada ha sido con David. Qué suerte de que... O sea, nos ha dado la V y que la I estaba ahí. Vaya fumada. Eso ha sido suerte. Eso ha sido suerte. High class, ya está, ¿no? La gente estaba hiriendo radio. Hubiera sido bueno. Con radio era más fácil. Bueno, espectacular, chicos. Pues ya está. Woldre de hoy completado. Haría el de las tildes, pero todavía no estoy a ese nivel. Así que, Woldre, cómeme la pija. Algún día lo acertaré yo solo porque viene a Peter, me da la pista y luego dice David. Hasta la polla, de verdad. Quiero hacerme bueno a ese juego y siempre entre el chat y lo otro nunca puedo. Espectacular. Pero bien, buen Woldre comparado con el otro día que nos tiramos una hora súper rayados. Hoy ha ido bastante más fluido. Venga, va. Siguientes cositas. Tengo por aquí...